Son cuatro paquetes, uno es este que ya lo he sacado Es para el pequeñejo de la casa y suele hacer salida y suelo usar este tipo Aquí tenemos la abierta, el tacto es bueno Lo he pegado, lo he pegado, lo he pegado, lo he pegado Lo he pegado perfectamente Lleva bastante bien de este tipo, venda solo usar, pero blanca y más fea, esta es más bonita Para el perro y para el perro casi mejor, y para mis animales